En virtud de los anuncios que ha establecido la Nación respecto al transporte interjurisdiccional, tanto aéreo como transporte terrestre, la provincia de Misiones ha establecido cuál va a ser el protocolo para aquellas personas que ingresen a la provincia o pretendan ingresar a la provincia por esos medios de transporte. El protocolo que se ha establecido el día de la fecha junto a la Autoridad de Salud es exigir al momento de abordar el micro o el avión en el lugar de origen, reitero, al momento de abordar se le va a exigir el certificado COVID negativo con menos de 48 horas de despedido o en su defecto el PCR negativo o comúnmente denominado test rápido. A su vez también se va a exigir a aquellas personas que utilicen esos medios de transporte la aplicación Misiones Digital para utilizarla aquí en la provincia porque eso permite un autotesteo o autoevaluación, mejor dicho, y también el traqueo de los sitios donde eventualmente una persona con COVID positivo o con síntomas compatibles con COVID ha transitado y nos permite aislar a ese núcleo de contacto estrecho con esa persona. Eso es en principio lo que se ha establecido como protocolo independientemente y obviamente también de la utilización del barrijo, el distanciamiento social, etc. Pero reitero y quiero ser muy claro en eso, se va a exigir al momento de abordar ese transporte el certificado de COVID negativo o un PCR negativo. Eso es lo que nosotros en la provincia por ley conocemos como pasaporte sanitario. ¿Pero cuál es el pasaporte? De todas maneras, en esta primera instancia, ¿los únicos que van a poder utilizar el servicio son personales y sanitarios? Personales, efectivamente. Las únicas personas que están habilitadas para utilizar el transporte intercubricional por la Nación son trabajadores esenciales, aquellos que vengan a la jurisdicción o vayan a otra jurisdicción por cuestiones de salud o por alguna cuestión que tenga que ver con fuerza mayor. Nada más. Es decir, el turismo intercubricional no está habilitado y no podrá abordar un avión aquel que pretenda venir a hacer una cuestión turística o de paseo a la provincia por ahora. ¿Debería de alguna manera que usted se empleó a piloto, experimentar para los otros servicios para el atendimiento? Efectivamente, a nosotros nos va a permitir ver cómo funciona el Contralor y cómo se desempeña este protocolo para los trabajadores esenciales y eventualmente aplicarlo el día de mañana para aquellos que vengan a la provincia a hacer turismo. ¿De cuesta más el ministro de cuándo arranca esto? Está habilitado quien decide la frecuencia, los días, aquellas empresas tienen que ver con la interacción con la Nación y la provincia, perdón, y las empresas. De manera tal de que está habilitado las frecuencias y los días los va a establecer Nación con las empresas. A este momento, ahora, no hay ningún vuelo para el día lunes, por ejemplo. Sí hay un vuelo para el día viernes de la empresa de líneas argentinas, viernes que viene. Entonces, si bien ya se ha habilitado, todavía hay un proceso de trabajo para articular con las empresas a partir de qué día comenzarán a funcionar, qué empresas pretenden hacerlo y el tipo de frecuencia que tendrán. Ministro, tengo una consulta más, sé que no es la jurisdicción de usted, pero ¿hubo un acompañamiento del Ministerio de Gobierno en el caso del Club de Arrío, en una actual denuncia que hizo Perpetura? Nosotros trabajamos para que se cumplan todos los protocolos en la provincia, pedimos a la comunidad, a la sociedad toda, la responsabilidad social que pasa por comprometerse con el otro, no solo con uno mismo, y se han habilitado en todo este tiempo, con gran esfuerzo, de todos los misioneros, actividades, rubros, y para ello se han establecido protocolos. Hay lugares que están habilitados para hacer reuniones, el número no es caprichoso, tiene que ver con una cuestión de salud pública, de cuidarnos entre todos, de poder convivir. Ustedes están charlando conmigo ahora y todos estamos usando barbijo, todos tenemos distancia, nadie está pegado uno de otro. Nos higienizamos y eso tiene que ver con tratar de que podamos convivir hasta que aparezca la cura a esta enfermedad de la mejor manera posible. Si Misiones llegó a este punto es porque hay un gran compromiso de toda la sociedad, infelizmente hechos como ese, muy puntuales y que esperemos no se tornen frecuentes, que empañan el esfuerzo de todos los misioneros. Pedimos eso, pedimos que seamos todos responsables y que no busquemos permanentemente un lugar oscuro o gris para incumplir o desobedecer las normas de convivencia, porque no son normas del Estado, son normas de convivencia de toda la sociedad. Entonces el incumplimiento de esas normas sociales y de convivencia puede traer un gran perjuicio para familiares muy cercanos a esas personas que están incumpliendo. Por ejemplo, esperemos que no, pero puede ver. Ministro, ¿quién es los expertos sanitarios que usted permanentemente consulta, no? Usted estaba ingresando en una etapa donde trae más contagio en la provincia y a partir de ahora va a haber más actividades del Estado. Lo que pasa es que necesitamos la responsabilidad del cumplimiento de los protocolos. Es simple. Si se cumplen los protocolos, van a aparecer casos seguramente, pero no de manera exponencial como en otros lugares. El presidente de la Nación, en uno de sus últimos anuncios, se refirió al tema y dijo claramente que el problema está en las reuniones masivas, sociales. En ese tipo de reuniones como la que hemos visto. Ahí está el foco del problema. El contagio que puede existir eventualmente tiene también que ver, no soy experto, soy abogado, pero tiene que ver también con la carga viral. Es muy difícil que nosotros nos contagiemos usando barbijo y distancia que aquellas personas que están durante dos horas juntas, pegadas una con otra compartiendo vaso o una lata de cerveza y sin guardar la distancia y la higiene social, la higiene que se requiere. Hay que ser responsable.